Cuando me quedo mirando las imágenes de la entrega de la tarjeta Súperate, esa gente muy pobre. Yo tengo algunas imágenes del programa Súperate y quiero leer los 35 nombres que en el país están sometidos a la justicia por fraude en perjuicio de este programa. Y voy a comenzar por San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís están sometidos a la justicia Oscar Eduardo, Reina Moreno, Junior Ester Echavarría Díaz, Alexander Santos Velázquez, Juan Alberto Martínez Ramírez y Viviana Isaac Reyes. Se les acusa de delitos tecnológicos, delitos de alta tecnología y también de violación a los artículos 265, 266, 267 contra el Estado Dominicano, del Código Penal Dominicano. Se les revisó medidas de coerción en fecha 8 de abril de 2021. Se les impuso medidas de coerción de tres meses de prisión en ese momento en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. Estaba en la cárcel pública para mujeres de la ciudad de Higüey en el caso de ella. En fecha 3 de febrero de 2022 se conoció audiencia de revisión de medidas de coerción de prisión preventiva y fue variada la señora Viviana Isaac Reyes mediante la resolución 341-2022 por la imposición de garantía económica. Se le impuso una medida de un millón trescientos mil pesos. Este juicio está siendo preparado la fase preliminar en el tribunal, en el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Me voy por esta otra, administradora de subsidios sociales, una querella interpuesta contra Rizel Yadilegni Pineda Sedeño, Daurin Hidalgo Rodríguez Matos, Joaquín Terrero Castillo, Cristian Alexander Carrasco Sánchez y Manuel Aquilino Ferreira Reyes. Este expediente se encuentra en fase de conocer, audiencia preliminar y finalizar un proceso abreviado porque se llegó a acuerdo en fecha 29 de abril del 2021, en fecha 12 de mayo del 2021. Se le había variado la prisión, tenían 12 meses en la cárcel pública de Barahona, se le puso después presentación periódica. El tribunal apoderado es el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Barahona. Tenemos otro caso en San Juan de la Maguana, esto todo es contra el programa Súperate. Daniel Villegas Aquino, alias Pocholo, Christopher Piña, Javier Ambriori, Encarnación Ubrí, El Cieguito o Cigüeño y Rigoberto Solís Pereira. Se les presentó denuncia por parte de la administradora de subsidios sociales en virtud de los mismos artículos que habíamos hecho de referencia y los delitos de crímenes y delitos de alta tecnología. Este proceso, seguido en fecha 6 de enero de 2022, se le impuso medida de coerción en la que se acogió la solicitud de medida de coerción que se había encobado el 23 de diciembre del 2021, solicitud de declaración del caso complejo, medida de coerción consistente, en prisión preventiva por el periodo de un año para ser cumplida de acuerdo a Daniel Villegas Aquino, Pocholo, en el centro, bueno, están en cárceles diferentes, en elias Piña, Christopher Piña Javier Ambriori, Encarnación, y Rigoberto Solís Pereira, en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, fijando la revisión obligatoria cada tres meses. Este caso sigue en fase de investigación. También tenemos querella en constitución y en actor civil contra Revy Pimentel Félix, el taxista Héctor Adrián Serrata Fortuna, Rubio Ismael Rodríguez Beliar, Maelo Miguel Jiménez Valentín y Harold Méndez. En este caso se les acusa exactamente de los mismos delitos. Este proceso, seguido a los encartados en fecha 28 de mayo del 2020, se le impuso la medida de coerción mediante resolución judicial. Este expediente fue declarado complejo, con una garantía económica de 30 mil pesos, presentación periódica por un periodo de seis meses, los 28 de cada mes. En fecha 15 de septiembre de 2021 se conoció la fase preliminar del proceso, se dictaminó auto de apertura a juicio, y en fecha 22 de febrero de 2022 se procedió a la notificación de esa resolución en la que se admite la acusación presentada por el Ministerio Público, que modifica la calificación jurídica. Entonces, seguimos con este caso. Sigue en proceso de fijación de sala y de audiencia, porque este caso va a juicio de fondo. Caso Santiago de los Caballeros. Se presentó querella contra Edi Nilsson, Rodríguez, Cepeda, Edwin Luis, Peralta Jiménez, Salen Miguel Vázquez, Dumit y Davey Alexander Grullón. Los artículos son los mismos, incluye por supuesto la violación del Código Penal Dominicano, en este caso también robo, asociación de malhechores, también le incluye delitos de alta tecnología por la clonación de tarjetas, obtención ilícita de fondos y robo de identidad. Este proceso fue del 16 de mayo del 2020, se impuso coerción mediante resolución. En fecha 26 de mayo se impuso medida de coerción de prisión preventiva. El expediente fue declarado como complejo, prisión preventiva por tres meses y doce meses respectivamente, todos en rafé y hombres. El caso tiene multiplicidad de imputados y de delitos. Estoy mostrando a él las imágenes del programa Súperate, que son cuando se le entregan las tarjetas a estas personas. El expediente se encuentra en la fase preparatoria preliminar. En fecha 5 de octubre del 2021 se celebró una audiencia, en la que se suspendió la misma, proponiéndose para las fechas 25 de octubre del 2021, posteriormente 19 de enero de 2022. En fecha 2 de marzo de 2022 se dictaminó apertura a juicio. Entonces lo que falta ahora es que comience el juicio, que está fijado para el día 24 de marzo de este 2022 a las 11.45 de la mañana en Santiago. Entonces tenemos el último caso, denuncia en contra de José Antonio Santana Moronta. Este está acusado también de violar los artículos del Código Penal que hemos referido, delitos de alta tecnología. Este proceso comenzó en fecha 3 de enero de 2022. Se impuso medida de coerción mediante resolución 021-2022. Aquí tengo el número de expediente, todos los datos. Se acoge la solicitud del Ministerio Público, medida de coerción que había presentado por crímenes y delitos de alta tecnología, solicitud de declaración del caso complejo, medida que consiste en prisión preventiva por un año, siendo destinado la cárcel, el centro Rafael Hombres y fijando la revisión obligatoria para tres meses. Por consiguiente, dicho expediente está en fase de investigación y se espera que se conozca el 3 de junio del 2022. Esto es en Santiago. También está el caso contra James y Raúl Susana Santana y Elizabeth Valls Leonardo Yohana. Se le presentó acusación por los mismos delitos, incluido el de delito tecnológico. Este expediente se encuentra en la fase de investigación. En fecha 25 de septiembre del 2020, se impuso medida de coerción mediante resolución. El expediente fue declarado complejo. Se dictaminó prisión preventiva por 18 meses. Que hay gente que cree que, ah, bueno, yo altero una tarjeta y eso es nada, porque es un nochelito y es mala. Pero en lo que el HBVN, usted tiene 18 meses sobre la espalda. Que bien importante. La audiencia celebrada el 11 del mes de enero del 2022, le variaron la medida de coerción. Se le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos a cada encartado. Así como la presentación periódica mensual, se está a la espera de la entrega de la referida resolución. Esto es en Puerto Plata. Son varios los casos. Voy a ir presentando uno a uno los casos. Tenemos los siete imputados ahora. Veo parientes que dicen, la mayor parte son colmaderos. Debo decir que nosotros consideramos que los colmaderos no son los únicos, evidentemente, en los colmados se ejecutó. Hubo un colmado que de una sola tirada pasó transacciones por 11 millones de pesos. ¿Va a decir ese colmado que no sabía que estaba haciendo algo irregular? O sea, ese cuento, ¿quién se lo cree? Ahora, aquí hay que descubrir quiénes son los que están haciendo de la configuración tecnológica, del programa Súperate, que ya lo hicieron en Quédate en Casa, algo que no se puede convivir con eso. Eso hay que resolverlo. Y tienen que resolverlo. Y tienen que resolverlo buscando la tecnología, la gente capacitada para que trabaje en eso. Nos han dicho que están trabajando en eso. Yo, más adelante, voy a compartir la entrevista que le realizaba hoy a Digna Reynoso, que es la persona que está frente de la administradora de subsidios sociales. Se recuerden, de todos los robos, robar siempre es malo, robar siempre es algo, es delictuoso, es un delito. Pero para mí, robar lo chin que tiene una gente, que usted se lo roba todo, entonces ya eso es horrible. Horrible, o sea, no están robando. Y esa gente a veces, sobre todo, se lo digo a la gente joven, que participa en eso, usted se capacita en tecnología y usted se mete en esos chanchullos, y usted piensa que, ay, usted es más tigre que todo el mundo, que no lo van a atrapar. Yo vi una muchachita jovencita, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se metió en robarle un canal, su canal a José Peguero, que era un tipo que la convenció y ella era la que recibía el dinero. Y después, ay, yo no sé, yo no sabía, yo pensé, ay, no se sabía. Entonces, la gente tiene, la gente joven, que sepa que aunque no está levantando un arma, no está rompiendo un candado, no le está dando un palo a nadie, usted está participando en un delito y tiene consecuencias. Por eso quise leer los nombres. Después vamos a seguir sobre esto. Tengo una conversación brevísima y posteriormente tenemos a Dinda Reynoso. Así que, señor director, hacemos la pausa ahora.